Y ya estamos con nuestro ministro columnista, ministro sin cartera, ministro que no forma parte de ningún gobierno, pero que a nosotros nos gusta llamarlo ministro, y además lo hemos visto que mucha gente lo saluda así, porque son tantos años, y llevados adelante con esa calidad, que lo hacen así. Carlitos Tomada, buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Héctor? Bien, venimos a TR, porque nos costaba comunicarnos con Venezuela, y no podíamos después cortar, así que bueno, pero queríamos... No, no, yo, escuchame, Néstor, y te lo digo para otra vez, cuando estés en esas situaciones, no te prives de continuar y avisarme nada más, y listo. No, 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 porque ella está en un programa, te lo cuento a vos y se lo cuento a los oyentes, ella en este mismo horario tiene su programa, ella tiene un programa en DirecTV, y entonces de repente dice, ahora salgo, le digo, bueno, 5 o 10 minutos, le dice Federico, y ahí, listo, bueno. No, no, pero no nos queremos privar de tu palabra, así que tenés la cancha libre para jugar, tirar la idea que trabajas hoy, que es el DNU, me imagino. Claro, claro, me voy a agarrar de las últimas palabras de la compañera que estaba hablando, que habló de seguir luchando, y sostener lo mismo, hay que seguir luchando, lo que pasa que hemos tenido una buena noticia el día de ayer, casualmente yo estaba en una actividad, en una charla con Abel Furlan, el secretario de la UOM, que está en una pelea dura con Techín por la cuestión de los salarios, y con Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados, que habían logrado parar la ley OVNUS, y nos cae la noticia en el medio de que el DNU también, en el Senado, había ido para atrás. Así que fue una... Ah, estaban justo en esa charla que tuviste ayer. Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, cayó la noticia en el medio, así que ovación y a ver, y algunas reflexiones, por supuesto, que también lo celebramos, y sobre todo, además, porque se dio lugar a una conformación en el voto de una mayoría transitoria, que creo que es la forma que vamos a tener que trabajar, y con un núcleo duro, por supuesto, de un no por la patria, pero luego con un conjunto de otros, de otras, no sé si decir de otros partidos, de otras individualidades, digamos, que están dispuestos a poner algunos límites a este atropello, a este sistema de amenazas, y... Por lo tanto, aparte de que se haya logrado esta victoria en el Senado, no, no estoy jugando con las palabras, de... Hay una... Está claro que hay una esperanza, que no es cierto que hay que arrasar con la justicia social, este experimento que repite, y lo ha repetido varias veces el presidente. No es cierto que hay gente que está dispuesta a ponerle límites a la idea de, por poco, exterminar al Estado, ¿no? No nos olvidemos que el Estado es el único que puede reparar la desigualdad. Y... Y también, este voto de ayer da la idea de que otra vez, a pesar de que... La cuarta, ¿no? El cuarto intento de hegemonía neoliberal, y fracasaron todos, también va a fracasar por más discurso del odio que provoquen, porque... Porque... En la Argentina, a más allá del 45% de votos que obtuvimos en la segunda vuelta, hay una sociedad que resiste esta deshumanización salvaje que nos proponen desde el gobierno. Digo, hay una sociedad que sigue creyendo en la buena política, que no es la antipolítica. Hay una sociedad, además, que va a defender, sobre todo, el trabajo y los derechos de los trabajadores, que es motivo de esta ofensiva de estos ignorantes y profundamente reaccionarios. Si me permitiste, interrumpo justo ahí en el tema de los trabajadores, bueno, pierdas el hilo. Yo decía al principio del programa que esto no es un DNU. Porque ayer escuchaba, durante todos estos días, varios programas diciendo, bueno, pero a Cristina le dieron los DNU, le aprobaron los DNU, a Fernández le aprobaron los DNU, a Néstor Kirchner y tienen como 300 DNU. Lo que no explican es que esto no es un DNU. Esto es, lo decía yo, es un golpe de Estado antidemocrático, totalitario, autoritario, a través de algo que le ponen el nombre del DNU. Pero no es un DNU, es algo más. Por eso a veces nos quedamos entrampados con eso. Y esto breve, breve. Cuando las dictaduras militares, a mí me tocó vivir dos, no era el miedo a que nos mataran y se creceran. Eso después quedó así, porque fue durísimo el último golpe de Estado. Pero el miedo era porque te intervenían los medios de comunicación, los sindicatos, y no dejaban operar la democracia. Y esto lo que quieren hacer es eso. Sí, sí. No tenga duda que junto con la ley de OVNUS, la ley de OVNUS conforman, digamos, una reforma constitucional, digamos, pretendidamente constitucional, aunque sea inconstitucional. Ese es el objetivo. Y por eso yo, digo, me tomaba de la frase de la compañera que hablaba de seguir luchando, porque no creo que ellos van a insistir, ¿no? Acá atrás hay un proyecto que vos describís bien. Digamos, yo quiero seguir hablando de la reforma laboral porque creo que ellos van a insistir con proyectos individuales ahora, de temas parciales, ya lo están anunciando. Aunque se cargue al DNU, decís vos, ellos van a atacar con otra metodología. Ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna duda. Y por eso yo quiero hablar, no solamente de esta reforma laboral, que es un mamarracho, sino de las reformas laborales en general, porque está claro que este mamarracho o berreca que se ha hecho a medida de los estudios jurídicos empresariales que parece que pasaban por el mostrador y decían escribime esto, el otro pedía que le escribiera otra cosa, ni siquiera tiene una cierta coherencia interna. Bueno, espero que logre el objetivo de facilitar la precarización, bueno, no estinge como nunca en la democracia el derecho de huelga, con lo cual delimita la posibilidad del reclamo de salarios, que sin lugar a duda hoy por hoy va a ser el más importante. Así que vamos a hablar en general de las reformas laborales. ¿Y sabes por qué? Yo voy a excluir a los que escribieron la reforma laboral, y aquellos que en función de sus intereses no quieren sindicatos, no quieren leyes, no quieren instituciones laborales, los que quieren seguir aumentando ganancias, porque eso, bueno, existen, están, y van a querer esta reforma, la otra, y la otra, y todo, porque tienen un país, como yo digo, con trabajadores, y todos sean informales, porque los trabajadores informales no tienen sindicatos, los trabajadores informales no tienen convenio colectivo, no tienen aportes jubilatorios, en fin, ese es el mundo que ellos quieren, y van a insistir siempre. Entonces, a ellos, como aprendiendo de lo que hace López Obrador, con ellos no hablo, no, no, no me interesa, no me interesa convencerlos, porque, porque no vale la pena. Pero sí esta oportunidad que vos me das, desde por ahí, conversar un poco, si es, me gustaría hablar con este otro sector importante de la sociedad, que cree que, digamos de buena fe en la necesidad de una reforma laboral. Digo, ahí, ahí, no nos olvidemos que venimos de 40 años de neoliberalismo, en el mundo y en la Argentina, y eso ha penetrado en el sentido común, sin lugar a duda, y ha sido el único logro, diría yo, estratégico en un neoliberalismo que está retirada por su fracaso, si le queda el haber optado, el haber atrapado ese sentido común. Al cabo, si miramos alrededor nuestro, ¿no? Ese neoliberalismo modificó lenguaje, cultura, el clima, los derechos, a la juventud le cambió el horizonte para mal, porque mató las esperanzas, porque mató el laburo. la mucha gente en el tema este que estamos hablando le ha dejado la idea de una especie de necesidad de que haya reforma laboral en la Argentina, ¿no? Ahí se mezclan muchas cosas, yo creo que hay cierto prejuicio antisindical, a veces con razón, y hay también mezclado en esto una visión del cambio tecnológico que parecería que se ve obstaculizado por las normas laborales, lo cual no es cierto para decirlo rápido. Entonces, a esa gente y a muchos de los nuestros también, Néstor, porque también hay de nuestro palo para decir en un sentido amplio de nuestro sector, en el movimiento nacional, que repite y dice que es imprescindible hacer una reforma laboral. Entonces, esos han sido atravesados por el bichito neoliberal, no por el discurso. Bueno, es un discurso que además no es que no lo dijeron una vez, ¿no? Se monta sobre una una demolición del estado de bienestar, sobre una exaltación del individualismo, sobre una demonización del estado y de los trabajadores, que son los culpables de todo, al punto tal que las conquistas de los trabajadores son privilegios, se han convertido en privilegios, así los llaman ahora. Muchos, y mucha gente, muchos sectores medios han comprado este discurso. Entonces, me gustaría que con tranquilidad vayamos reflexionando sobre, sobre, incluso, sobre la disputa alrededor de la palabra reforma. porque el neoliberalismo también nos ha ganado, lo hablábamos los otros días, ¿no? Nos ha ganado el tema, nos ha arrebatado palabras y las utiliza en el sentido que ellos quieren. Por supuesto que nosotros queremos, yo quiero una reforma laboral que genere otros derechos, que cubra a los trabajadores actualmente de protegidos, una reforma que amplíe el horizonte de garantías, sí, pero lo que ellos han logrado instalar cuando hablan de reforma y de reforma laboral es, concretamente, la pérdida de derechos, la pérdida de garantías, la baja de salarios, que es siempre el objetivo de quienes impulsan estas reformas. y de paso también hay otra realidad, ¿no? Seriamente, seriamente, nadie puede decir que cualquier problema serio en nuestro país se pueda resolver con reforma laboral. No tiene nada, por eso pasó tan rápido y por eso le declararon la inconstitucionalidad al capítulo de la reforma laboral de este BNU en la justicia porque, digamos, ¿cuál es el argumento de necesidad y urgencia para una reforma laboral? ¿Cuál es el drama, el drama, nuestro drama de inflación que tenemos y de deuda externa que se resuelve con una reforma laboral? Ninguna, ninguna. Ninguna reforma laboral de este sesgo también, hay que decirlo, ha resuelto problemas importantes en el mundo. En las Naciones Unidas hicieron un estudio, 103 países hicieron reforma laboral. ¿Bajo qué argumento vamos a hacer una reforma laboral en tal país para atraer inversiones y generar empleo de calidad? Bueno, mentira. Han fracasado todas, en esos objetivos han fracasado todas las reformas laborales. Lo único que ha surgido, y así lo marca el estudio, lo único que ha surgido después de esas reformas laborales es más desigualdad, más precarización y más pobreza. Eso es el resultado de todas las reformas de este signo que se han implementado en el mundo. Y una mayor concentración económica y un proceso de desindustrialización también. También porque en los países emergentes y en los no tan emergentes es como vos decís, exactamente han primarizado la economía a partir de eso. Bueno, por eso mismo es un tema que vale la pena discutirlo más allá de la de DNU. Más allá y para tu tranquilidad, digo, en nuestro espacio no necesita trabajar con la actualidad porque ya hay muchos que para mí mal llaman actualidad porque como peleé el tema de DNU también hay que pelear esto que vos decís, reforma laboral y si no nos damos esos tiempos en nuestros programas y estamos perdiendo tiempo porque nos ganan ellos con una agenda que siempre te hace discutir otra cosa que lo que necesitamos discutir y que la gente necesita saber. Así que este espacio es para eso querido Carlos Tomada así que estás siempre yo te voy a proponer así al aire y después me sentaré contigo para ordenarlo un poco para que me ayudes a pensar bien un ciclo de tres o cuatro charlas sobre estos temas sobre las implicancias sobre qué reacción está habiendo en el mundo un poco un poco entrarle por todos los ángulos posibles a esto que reitero es una pelea que vamos a tener que seguir dando después de la este aire fresco que sopló ayer a las siete de la tarde en el Senado no y además es muy importante porque ayer discutíamos el tema de la constitución del 49 y yo con Pepe Batella también con Calcaño bueno conocedores de la constitución del 49 ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con reforma laboral nosotros tuvimos la mejor constitución para el desarrollo del país fueron seis años donde los trabajadores ganaron bien donde la familia tuvo protección donde los niños tuvieron protección hubo más libertad que nunca bueno todo eso lo mismo hay que decir para avanzar nosotros con qué es la defensa de los estatutos que tenemos y que protegen a los trabajadores tiene que ser una ofensiva no puede hacer que un trabajador termine votando a alguien que le dice te voy a sacar el convenio y te voy a sacar tu ley eso es por falta de lo que vos querés hacer y que nosotros estamos dispuestos a hacerlo de la mejor manera posible Carlitos me alegra me alegra me alegra mucho y lo vamos a ir haciendo lo más ordenadamente posible para que también queden ideas claras que vamos a necesitar para la discusión y para el debate en todos lados en los próximos tiempos dale dale de total acuerdo te agradezco mucho el viernes que viene nos estamos encontrando de nuevo y yo voy y vamos a hacer así que sea un tiempo bien bien dedicado y bien concreto porque si no nos vamos a ver si si ese es el problema que tenemos con la comunicación y por eso yo trato de interrumpir lo menos posible te mando un abrazo y el viernes que viene nos estamos encontrando dale te mando un abrazo grande chau 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 que kindly m Gracias por ver el video.